Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio en donde comparto el día de hoy con Marisa Ortiz Maltilla, quien es candidata del sexto distrito local para la Diputación Distrito de Aquileón. ¿Cómo estás, candidata? Bienvenida. Carmen, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con tu auditorio y platicando de lo que estamos proponiendo. Claro, es muy importante para mí que las personas conozcan qué distrito es y cuál abarca, porque muchas veces no sabemos cuál es nuestro distrito ni quién nos va a representar en el Congreso local, entonces me gustaría que pueda platicarnos un poco cuál es el distrito para que la gente que nos escuche diga esa probablemente pueda ser mi diputada, es una candidata del PAN y analice las propuestas. El distrito empieza en la zona de Santana del Conde y termina en los límites de San Pancho, es decir, prácticamente en San Judas, son muchas comunidades rurales, incluye los sapos, ferretos, herreros, la sandía, los ramírez y bueno, pues también en la zona urbana empieza en el barrio de San Miguel, nos toca un cachito de la Arvide, un pedacito también de León Moderno, de las Ilamas, de León II, y tenemos muchos árboles, las mandarinas, los olivos, los limones, los fresnos, los álamos, las huertas, las américas, o sea, son muchas colonias también de la zona, las arboledas, la zona urbana y bueno, pues un distrito muy amplio, pero también con mucha, mucha comunidad rural y bueno, pues muy contenta de estarlo recorriendo, de estarnos acercando con cada una de las personas para presentarme, para ponerme a las órdenes, pero también, pues para invitarlos a votar. Fernanda, qué curioso que justamente son muchos árboles siendo antes de ser secretaria de Medio Ambiente aquí en Guanajuato y me gustaría ahora que nos platicara un poquito de su trayectoria, cuál es su experiencia en política y qué ha hecho o qué ha causado esta motivación por ser diputada, o sea, candidata ahora diputada en este distrito. Bueno, Carmen, participo en el Partido Acción Nacional desde el 95, ya van a sacar cuentas de la edad, entonces, que eso él come años, pero bueno, fui secretaria de Acción Juvenil Municipal Estatal, prácticamente también he estado participando internamente como consejera estatal, nacional, secretaria de Formación y Capacitación, fui regidora, ahí fue donde me involucré en los temas ambientales, hace 16 años y además del tema político, bueno, pues también me apasiona la parte educativa, tengo una licenciatura en ciencias de la educación y una maestría en política y gestión energética y medioambiental y bueno, pues también fui diputada federal, ahí conocí al gobernador, coincidimos en San Lázaro y bueno, pues presenté también iniciativas, perdón, ya mi garganta está medio terrible, la campaña ya está cobrando las cuentas. La ley de transición energética que impulsa el tema de energías renovables, del uso de la eficiencia energética, pero también, bueno, desde la reforma constitucional, modificamos el artículo 25 que define el desarrollo de México como un desarrollo sustentable. Luego fui asesora de la Comisión de Cambio Climático, si me apasiona en los temas ambientales y durante cinco años y medio, pues tuve el privilegio de ser la primera secretaria de medioambiente del estado de Guanajuato, conocer los lugares más hermosos en naturaleza que tiene este estado, pero también los retos ambientales que hay que ir trabajando en ello y por eso, bueno, pues conociendo esta realidad, ahora desde el legislativo quiero impulsar las leyes, el presupuesto que permita avanzar a una transición hacia la economía sustentable, hacia la sustentabilidad, es este equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental y por lo tanto, bueno, pues el estado puede ir avanzando con estos modelos y tenemos ya varias propuestas empezando por dos leyes, una ley de sustentabilidad del agua. Sí, importantísima en este momento, perdón ahí la acotación, pero creo que en todo Guanajuato estamos padeciendo ya el tema del agua. Definitivamente en este país, fíjate Carmen, que la legislación de agua siempre se había enfocado exclusivamente como al uso, como al tema hidráulico, es decir, a las tuberías, las presas, como si estuviera desvinculado de los temas ambientales, pero va de la mano, va de la mano. Por eso la propuesta es de sustentabilidad del agua, porque lo que hay que integrar es la recarga de los acuíferos. No podemos solamente definir quién la va a usar y cómo ahorrarla, porque es una herencia que se nos está acabando. Entonces tenemos que apostarle a recargar esos acuíferos y ya se tienen identificadas las 217 zonas prioritarias para recargar los acuíferos de Guanajuato y es trabajar en conservación de suelo, de agua, de reforestación en esas comunidades, en esas comunidades, volverlos los aliados, pagar un servicio ambiental a esas personas porque conserven esos espacios. Eso nos va a permitir al recargar los acuíferos tener mayor disponibilidad a mediano y a largo plazo. Pero evidentemente la ley también tiene que incluir, tiene que incluir el ahorro, el uso eficiente, la captación de agua de lluvia. No podemos seguir pensando en que cuando nos llueve, aunque sea pocas veces, se nos inunda la ciudad y se desperdicia toda esa agua. O sea, se va el drenaje o si está en el campo erosiona el campo. Tenemos que buscar cómo aprovechar. Y bueno, a lo largo también de estos cinco años y medio en la Secretaría impulsamos sistemas de captación de agua de lluvia con potabilización porque hay comunidades que se mantenían a través de los arroyos o de los ríos y ahorita no hay agua. Entonces, lo que ellos tienen ahora es la posibilidad de captar en su techo, hay tres procesos de filtrado y al final un potabilizador. Entonces, bien administrado les puede durar hasta seis meses. Entonces, bueno, pues es justo como nos acostumbramos a un uso eficiente de los recursos. Pero también hay que potenciar el uso del agua tratada y sobre todo hay que generar un modelo de gobernanza en la política hídrica. ¿Qué es esto? Sí, por un lado todos consumimos el agua para producir cualquier cosa. La economía necesita agua. Pero para sobrevivir, incluso para poder aliviar un poco la garganta, necesitamos agua y en ese sentido es como todos trabajamos en la misma dirección. Ya dijo nuestra candidata a la gubernatura que va a impulsar una secretaría del agua. Entonces, esta secretaría que encabeza los esfuerzos articula las dependencias que tienen que ver. Lo mismo la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Pues el campo sí consume el 84% del agua en Guanajuato. Pero también la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Medio Ambiente, hasta la Secretaría de Turismo, porque sin agua no van a venir turistas. O sea, es como todos trabajamos en la misma dirección. Pero no solamente son las dependencias. Necesitamos sentar en la mesa a los productores, a los sistemas operadores de agua potable, a las cámaras y las grandes industrias que consumen esa agua. Es decir, todos trabajar y encauzar estos esfuerzos para que esta política hídrica nos permita administrar de mejor manera el vital líquido, que es fundamental. Y algo clave también, y más si tengo un distrito que abarca, ya dijimos, tenemos muchas comunidades rurales, pues acompañar a los productores en la tecnificación del riego. Se ha dicho muchas veces, pero evidentemente si para el productor tecnificar implica que se le incrementen los costos de producción, lo que va a suceder es que no va a querer apostarle porque ya no va a ser redituable. Entonces, tenemos también que pensar de manera integral y ahí estoy convencida que hay que incluir también las energías limpias para producir la energía que va a bombear esa agua y que va a dar la energía para el riego. Ahorita el riego rodado, que es el que tiene la mayoría de nuestros productores, pues no tiene ni siquiera la fuerza del agua para poder llegar. Entonces, necesitamos acompañarlos en estos esfuerzos y también acompañarlos capacitándolos ante la realidad del cambio climático. Es evidente que el cambio climático llegó a Guanajuato, lo sentimos con estos calorones. Con el calor, con la falta de agua, con un montón de cosas que están pasando. Así es, con estas sequías. Entonces, tenemos que ayudarlos a adaptarse en una producción donde se haga un uso más eficiente de los recursos, incluyendo el agua, que se diversifiquen los productos que están sembrando, a unos productos que consuman menos agua, y también ayudarles a generar mercado para esos productos. Candidata, hablaba de otra propuesta importante y me gustaría también retomar este otro aspecto que dijo de una propuesta de ley. Carmen, estoy convencida también que uno de los grandes retos de la economía en Guanajuato es apoyarla a una transición. Sí, se ha dicho muchas veces de una economía sustentable, pero ¿qué es eso? La economía sustentable tiene que tener como base el hacer un uso eficiente de los recursos. Entonces, la propuesta de ley es una ley de economía circular. ¿Qué es esto? Normalmente nuestra economía se basaba en un extraigo, uso y tiro, pero eso ya no es posible porque lo mismo nos sucedía con el agua. O sea, la extraíamos, la usábamos y luego no nos dábamos abasto con las plantas de tratamiento. Lo mismo, bueno, pues se generaban una cantidad de residuos que eran terribles. Bueno, a mí me tocó recorrer sitios donde veías las pacas de ropa con etiquetas nuevecitas o los rollos de tela. No podemos seguir enfocándonos a un tema en donde se está desperdiciando esos recursos. Entonces, esta ley lo que va a buscar es incentivar que ese recurso se mantenga en el proceso económico el mayor tiempo posible. Es decir, que sea no lineal, sino circular. Que se reutilice, que se pueda seguir consumiendo de alguna manera. Así es. O sea, ese recurso puede reciclarse, puede reutilizarse, remanufacturarse, puede al final, bueno, generarse productos que se reparen, que sean modulares, que se compartan. Ahora lo vemos con los vehículos, con los vestidos de fiesta, bueno, propiciar y estimular ese tipo de negocios, ese tipo de iniciativas. Ahorita, por ejemplo, se logró que se viniera una planta que procesa llantas y genera un pavimento donde el 60% es polvo de llanta. Una llanta tarda 800 años en degradarse. Ahora se está aprovechando y es un pavimento que es mucho más durable. Ahora hay que ayudar a generar un mercado, a incentivar el uso de estos productos. Y así, bueno, también podemos ver en la zona de las joyas como algunas personas empezaron a procesar las botellas que usamos en casa, ¿no? Del detergente, así. Y ahora generan madera plástica. ¿Cómo incentivamos el aprovechamiento de esos recursos? Necesitamos pequeños negocios donde se esté emprendiendo para los jóvenes, para las mujeres, pero también en las grandes industrias, donde se pueda hacer, por ejemplo, un intercambio. Veíamos una gran transnacional que consumía o requería polímeros y los mandaba a traer a su planta del sureste. No, ¿cómo podemos generar los intercambios aquí en Guanajuato? ¿Cómo podemos buscar aprovechar de mejor manera el recurso? Y esto nos va a permitir que también la economía en Guanajuato sea mucho más competitiva, porque cada vez más a nivel internacional se piden requisitos de sustentabilidad, tiene mayor valor un producto que sea sustentable. E incluso hay países que ya hablan de poner impuestos al carbono a quien no esté midiendo sus emisiones, o de estar, bueno, también regulando o evitando que entren ese tipo de productos. Desde Guanajuato hay que acompañar a nuestra economía para que dé esa transición y para que seamos competitivos y también hagamos un uso eficiente de nuestros recursos, que no son infinitos y que queremos que las siguientes generaciones puedan disfrutar de ellos. Candidata, pues veo que tiene ya propuestas muy concretas, muy atinadas, o sea, temas muy específicos. Y me gustaría también que aprovechar este espacio para compartirnos sus redes sociales y que la gente del distrito pueda acompañarla en estos actos que está haciendo de campaña, en estos recorridos, que la puedan conocer, la puedan saludar y conocer las propuestas y compararlas con las de los demás candidatos. Muchas gracias, Carmen. Sí, pues tenemos, bueno, tanto Meta como Meta, Instagram, TikTok, prácticamente todas las redes. Y es Marisa Ortiz, en el caso, bueno, pues de este ex, tenemos también una M de mantilla y ahí, bueno, pues pueden ver lo que hacemos todos los días. Tenemos una agenda intensa, por eso la garganta está como está. Y por eso ya de plano también andamos cambiando casi de color, pero, bueno, pues dispuesta también a escucharlos. Para mí lo más importante de recorrer el distrito es conocer las necesidades y entrar en comunicación. Las redes sociales es algo permanente en donde poder estar, ahora sí que podemos estar en comunicación y podemos ir atendiendo y avanzando juntos. Guanajuato ha dado muestras claras de ser punta de lanza en muchos aspectos. Tenemos el mejor sistema de salud, pasamos de ser la sexta a la quinta economía y siempre estamos echados para adelante. Ahora es momento de asumir algunos otros retos, pero esta elección se vuelve clave para definir el futuro que quieres para tus hijos, el futuro que quieres para tu familia. Por lo tanto, bueno, pues es momento de participar. Yo también soy mamá y quiero que mis hijos vivan en un país donde puedan verdaderamente alcanzar sus sueños, donde sean libres y donde no tengan miedo. Es momento de participar pensando en ellos y en lo que les vamos a dejar. Pues le agradecemos mucho por estar platicando con nosotros. Les damos éxito en estos días que ya quedan para cierre de campaña. Y muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos. Les recordamos que pueden estar pendientes de toda la información, incluyendo el tema de elecciones en sonafranca.mx.